Pues es un hombre que trabaja con las abejas. Eso mismo. Me suena, creo que es lo que recoge la miel de las abejas. No sé. No. Algo del campo. Del campo. Pues no sé. Pues el trabajo de las abejas. Sí, la anatomía de las abejas y eso. La forma de poder calmar a las abejas y poder recoger la miel tranquilamente. Y cómo se coge sin molestar a las abejas. No sé. Un peto. Algo relacionado para protegerse de solito. Un traje especial para que no le piquen. Protección para que no le piquen las cosas. O sea, llevo la máscara y luego el traje ya que no pueden atravesar las abijones. Mi nombre es José Luis Jorge, soy natural de Alicera. Me quedé con una mamá partideña, vivo aquí. Y me dediqué con mi padre, porque ya tenía mil padres colmenas. Me dediqué más a ampliar la explotación. Estuve funcionando como apicultor profesional hasta el año 2002-2003. Yo soy un apicultor, ¿sabéis lo que es esto? Nadie. Estos son abejas. No habéis visto nunca un apicultor. Somos gente que nos dedicamos a cultivar las abejas. Apicultor apigue abejas. ¿Sabéis qué producen las abejas? ¿Qué más? Espera. ¿Qué más? Real real. Habéis escuchado vosotros hablar de polinización, que es lo que hacen las abejas o otros insectos con la polinización. El polinización también es un producto que aprovechamos los agricultores. Ellas van buscando el néctar. El néctar no es miel. El néctar es una sustancia azucarada que tiene la flor, que normalmente lo tiene en el fondo de la flor. Estos son los estigmas, donde está el polinización. Y el néctar lo tiene aquí abajo. Entonces ellas, al buscarle el néctar, se impregnan del polinización y se van a ir a otra flor. Y después van a ir llevándose el polinización de un sitio a otro. Las abejas se defienden con veneno. Y con el veneno, si lo recogemos también los apicultores, con el veneno se curan enfermedades como la artrosis, la artritis o otro tipo de enfermedades. ¿Te ha picado alguna vez una abeja gravemente? Nos acostumbramos a la picatura de abejas. Nos pican y bueno, pues a los cinco minutos más o menos ya no tiene hinchazón ninguna. Nos pican 10-15 abejas habitualmente todos los días que vamos a trabajar. Eso es lo más normal. ¿Cómo se organizan las colmenas? Dentro de una colmena hay tres tipos de abejas. La obrera, el zángano que es el macho, que la única función es de reproducción y ya está. Y luego está la reina. ¿Qué instrumentos utilizas para ir a capo? El instrumento principal para poder trabajar es el mono y para abrir la colmena es una espátula de hierro de acero. Para trabajar con las abejas hay que utilizar el cepillo con agua, el cubo llevaría agua. Este cepillo lo que hace es barrer las colmenas y las abejas del cuadro por si me lo tengo que llevar para sacar miel y tal. Y para que tranquilizara las colmenas, esto es un ahumador, aquí se echaría jara seca, o se echa trapo, o se pone en lo que sea, se prende. Y con el pollo lo que hacemos es echarle humo, el humo no chapacigüe las abejas. El humo lo que hace es que le metemos miedo a las abejas, se piensa que se tienen que ir porque hay un fuego. Si una reina muere, ellos tienen que coger un huevo fértil y darle alimentación de jalea real y a los 16 días saldrían reinas nuevas. ¿Cuál es el sitio más habitual para poner colmenas en mal partida? Una zona buena es la zona de los barruecos, está bien la zona esa, y luego sobre todo es la cercanía a la Sierra de San Pedro, en alguna finca por ahí cerca de la Sierra de San Pedro. ¿Para ser apicultor necesitas montar tu propia empresa? En Urre o en Zona Brada puede ser que haya alguien que se dedique a trabajar para otras explotaciones. Normalmente yo creo que el 95 o el 96% de los apicultores somos propietarios de las jomenas nuestras. ¿Qué significa ser apicultor para mí? Pues es el trabajo que me ha gustado siempre, entonces bueno, es una cosa que lo haces porque he sentido yo que sé, como dicen los americanos, te sientes realizado y estás a gusto con él. No sé cómo explicarlo. Y tú can call me names if you call me up.